Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más en mi canal. Yo soy Mitch de OCamomine Nails y hoy les traigo un video acerca de una técnica de arte. A pesar de que esta técnica ya puede ser muy conocida, sinceramente a mí en mis principios como manicurista era un dolor de cabeza y no sé si a ti también te pasaba o te pasa que cuando las clientas te lo piden no lo quieres hacer porque simplemente no te sale. Y esa es la técnica de Ombre Nails. Algo muy importante antes de comenzar este video es que esto es únicamente para quienes quieren hacer esta técnica con gel, no con acrílico y monómero. Sí vamos a estar usando un poco lo que es el acrílico en polvo para poder realizar esta técnica, pero no vamos a usar acrílico con monómero combinado. Pero cuando utilizamos el gel es en donde vienen esos pequeños problemitas. Así que este video es únicamente para quienes quieren hacer esta técnica de arte utilizando únicamente colores en gel. Ahora, hay muchas maneras de hacer esta técnica, desde el uso de aerógrafos, pinceles, esponja. En este video yo te voy a mostrar los secretos para lograr un perfecto acabado de Ombre Nails y cuáles son esos detallitos que a lo mejor no lo habías notado y es lo que está haciendo que no te salga. En la descripción les voy a dejar el link del curso completo que yo tengo para esta técnica en donde les muestro todos estos diseños, desde lo que viene siendo ilusión óptica para French o este tipo de ilusión óptica que tenemos por aquí, cómo hacer ombre con degradado de varios colores utilizando el aerógrafo, utilizando pinceles, etc. Pero mientras tanto, vamos con este primer video en donde les voy a enseñar la técnica de Ombre utilizando nuestros geles y también una esponja. Primeramente vamos a empezar a explicar un poquito los materiales que voy a usar en este video. Para esta técnica vamos a necesitar lo que son nuestras basecitas o tips para práctica. Si tú quieres practicar directamente en la uña de tu cliente está bien, pero yo te recomiendo siempre practicar antes de hacerlo en una clienta real. Después de ahí, unas tijeritas pequeñitas. Lo más importante que va a ser nuestra esponjita, que son como estas de maquillaje. Las pueden encontrar en Amazon, en Walmart, en cualquier lugar. Y después son los geles. Aquí tengo estos dos colores que me gustan mucho de Mia Secret. Perdón, aquí es... Estos son naturales muy lindos, pero los que yo más utilizo son el color Naked y el color Rose Petal. Estos dos, la verdad, me encantan. De aquí vamos a tener estos dos para poner un ejemplo. Nuestras gel paints. Y estas gel paints yo las tengo en esta cajita, que la verdad es de mis favoritas. También se los dejé en la descripción, en donde ustedes vacían lo que viene siendo el gel paint, el gel que es más espeso en esta cajita. La tapan, la pueden llevar a donde quieran. No se corren los colores y tampoco se secan. Entonces, este también se los dejo el link en la descripción. Y nuestro acrílico transparente. Únicamente el puro polvito. Yo tengo una plumita, que es esta de aquí. Esta, lo que me gusta mucho, es que ustedes pueden agregar el acrílico adentro de esta plumita. Y después de ahí le apretan a este botoncito y cae el acrílico directamente a la uña de la clienta y ya después de ahí limpian con el cepillito. Entonces, no tienen que estar agarrando como una palita o una cucharita. Simplemente lo hacen con la pluma. Entonces, esta también me gusta mucho. Así que, bueno, comencemos un poquito con la explicación de la importancia de seleccionar bien tus productos. Uno de los principales problemas al trabajar con esta técnica es que queremos utilizar colores que son de una consistencia líquida o media para realizar este efecto. Y la realidad es que si tú utilizas este tipo de técnica solamente con esmaltes que tengan esa consistencia muy líquida o espesa, por ejemplo, aquí les voy a enseñar. Aquí ustedes pueden ver cómo en un punto cae la gota. Esta es una consistencia media. Y muchas veces quieren lograr ese efecto solamente poniendo los colores, empezando con el pincel o con la esponja. Y que empieza a pasar que el color se empieza como a venir, como que la esponja absorbe el color. Ahorita les voy a hacer una demostración. Bien, entonces, ¿cuál es el tip número uno que yo te voy a dar para que tengas una aplicación de ombre efectiva? Es que compres los que son conocidos como gel paints o también pinturas que tengan una consistencia más espesa. Usualmente van a venir en este tipo de recipientes, que son los pots. Puedes encontrarlo en muchísimas marcas diferentes, pero Mia Secret cuenta con estos, que si yo agarro aquí el gel, al momento de tomarlo, vean la consistencia. Vean cómo ni siquiera cae la gota, simplemente al lugar donde lo muevo, ahí se queda. Y también al momento de que este tipo de gels es muy espeso, también son muy pigmentados. Entonces, esto te va a ayudar muchísimo a poder crear esa técnica de una forma muy sencilla. Te voy a mostrar qué es lo que debes de hacer en caso de que únicamente tengas los colores con tipos de esmaltes que sean de consistencia líquida o media. El error número dos que se comete cuando se utiliza la técnica con la esponja es que tenemos, por ejemplo, la uña. Digamos que esto es el largo de la uña de la clienta y lo que hacen es cortar un pedacito pequeñito, de esta forma y solo enfocarse en lo que es el área de abajo, en donde queremos la técnica de degradado. Ese es uno de los principales problemas. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo que los dos colores se unan y se empiecen a difuminar. Y asimismo, si tu esponja es muy pequeña, va a ser muy difícil que se haga ese efecto. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es que antes de comenzar con la técnica tienes que medir la uña de tu clienta y dependiendo del largo de la uña de tu clienta va a ser el largo de tu esponja. Por ejemplo, aquí, supongamos que esta es la uña de mi clienta, esta esponja queda muy bien porque cubre casi el 90% de la uña. Entonces, cuando comencemos a trabajar, vamos a estar trabajando de esta forma y cubre casi toda la uña. Pero supongamos que la uña de la clienta es muchísimo más larga. Te pidió un diseño que es, no sé, un estileto, un almendrado, L, XXL. Entonces, la esponja la vamos a usar de esta manera. Así que, dependiendo de lo que es el largo de la uña de tu clienta, tu esponja debe de cubrir lo más que se pueda. Y ahorita les voy a mostrar el por qué detrás de esto. Lo que vamos a hacer aquí es utilizar este ejemplo en donde tengo mi color base, pero mi color en gel es de consistencia líquida o media. Supongamos que aquí ya se aplicó lo que es nuestra base o el Rubber o el Builder. Así que nada más vamos a aplicar la primera capa. Y esa primera capa va a ser del color base. En este caso, yo estoy utilizando lo que viene siendo el color de Rose Petal y solamente vas a poner una capita de esa base. Pero antes de secar en lámpara, aquí es en donde viene el secreto. Vamos a aplicar lo que es una capa de acrílico en polvo. Esto todavía no está seco. Recuerden que eso es simplemente la primera capa de color. Y vamos a aplicar una capita de acrílico en polvo en toda la uña de nuestra clienta. Y ahora sí, vamos a secar en lámpara. ¿Por qué hago esto? Porque el acrílico, en el caso de los geles que son más líquidos, de consistencia más líquida, va a actuar como una esponjita absorbente. Y va a ser más sencillo aplicar el color. Aquí en esta otra basecita les voy a mostrar el ejemplo de qué es lo que pasa cuando no utilizamos acrílico. Voy a aplicar la misma base, pero esta la voy a secar sin acrílico porque quiero que vean la diferencia de las dos. Aquí ya tenemos los dos ejemplos. La primera capa con acrílico. Pueden ver cómo se ve hasta el acabado más mate. Y esta que es la primer capita del color, nada más seco en lámpara. Así que ahora les voy a mostrar lo que vamos a hacer con nuestra esponja. Usualmente lo que muchos hacen es que únicamente ponen el color. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar este rosa. Lo ponen aquí a la mitad y solo lo hacen de la mitad para abajo. Así que lo que vamos a hacer es que en la parte de arriba, de la mitad para arriba, vas a volver a aplicar el color base y de ahí vamos a agarrar el color que queremos en la parte de abajo. Y ahora vamos a comenzar a dar unos golpecitos en esta que tiene acrílico porque quiero que vean cómo es que agarra el color. Vamos a empezar a dar los toquecitos. Ahí quedó este ejemplo. Y ahora vamos a hacer lo mismo con este de aquí. Vamos a aplicar lo que es el color base en la parte de arriba, en la parte de abajo. Ahora quiero que vean aquí qué es lo que pasa cuando comenzamos a dar esos golpecitos. Pueden ver cómo el color, como que la esponja lo absorbe. No sé si alcanzan a ver. Estoy dando varios toques, varios toques y simplemente la esponja está comenzando a absorber el color y no se queda en ese lugar. Es por eso que realizamos esto de aquí con el acrílico. Vamos a continuar para que vean cuántas capas requiere cada uno de ellos. Ya una vez que secaron, vamos a continuar con la segunda capa. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Vamos a poner el primer color en la parte de arriba. Es por eso que también, otro detalle, es que la base de la uña no la pinto, por ejemplo, antes de hacer el hombre, no pongo tres capas del color claro y luego hago el hombre, sino que pongo una capa porque eventualmente las siguientes capas se van a ir formando conforme vaya yo haciendo el hombre y con la esponjita. Entonces este es el que tiene el acrílico. Quiero que vean cómo se ve ya con la segunda capa. ¿Ok? Y ahora hacemos lo mismo. Como vimos, en este caso, se empezó como a regresar el color. La esponja como que absorbía el color. Esta es la segunda capa y sucede lo mismo. Quiero que vean cómo es que el color no está agarrando fuerte. Y a lo mejor esto es algo que te había estado pasando y no sabías por qué. Entonces esto es otra vez la segunda capa. Y mientras seca la lámpara, lo que vamos a hacer es que una vez que tú ya comienzas a notar en tu uña pelusitas o basuritas, lo único que vamos a hacer es recortar la esponja de esta manera. Esto lo tiramos a la basura y listo. Ya tenemos una esponja nueva para seguir trabajando con ella. Y continuamos. Esta es la que tiene el acrílico. Vamos ahora con la tercera capa. Ok. Y aquí vamos a volver a poner otra capa. Muy bien. Así es como queda lo que es el acabado con acrílico. Vamos a aplicar lo que es el top coat. Y lo que me gusta de la última capa que es el top es que como que une los colores. Muchos detallitos se cubren con lo que viene siendo el top coat. Entonces aplicamos, secamos y aplicamos en el otro. Y ahorita les voy a acercar un poco a la cámara. para que vean cómo se ve más de cerca. Así es como queda con el acrílico. Y así es como queda sin el acrílico. ¿Sí? Como pueden ver todavía le falta color. Pero estamos hablando de que te vas a tardar mucho si estás utilizando los colores líquidos consistencia líquida media. Y este es con acrílico. Ahora sí vamos al segundo ejemplo con los gel paints. Para el segundo ejemplo vamos a cortar nuestra misma esponja. Y ahora vamos a estar utilizando lo que es los gel paints y voy a utilizar el de color blanco. Aquí ya puse la primer capa. Esta es la primer capa que les comento que secamos en lámpara su primer capa de color. Vamos a poner a hacer el mismo procedimiento que hicimos la vez pasada pero aquí ya no utilizamos acrílico. Pasamos el blanco como se dan cuenta yo solamente estoy utilizando con el gel paint el color y antes de aplicar con la esponja lo que vamos a hacer es limpiar la capa de inhibición de esa base. Puede ser con alcohol vamos a quitar esa capita de inhibición y ahora sí con nuestra esponja preparada vamos a empezar a dar esos golpecitos en la uña. Aquí ya es la primer capa y como pueden ver ya se está comenzando a ver muy blanco en esta parte y vamos a secar también otra cosa que puedes hacer cuando estamos utilizando los gel paints es que puedes poner directamente el color el color base en esta parte y después agarramos un poco del color blanco y lo puedes poner directamente y un poco más en la esponja comenzamos seguimos dando golpecitos subimos bajamos un poco muy bien ahora secamos la segunda capa y continuamos con lo que es la tercera capita un último tip que te puedo dar es por ejemplo cuando te quieres enfocar únicamente en la parte del centro que no quieres volver a pintar arriba o abajo lo único que vas a hacer es poner otra capita en la parte de aquí del centro y lo que vas a hacer es tomar la esponja de esta forma como pueden ver aquí aprieto hacia atrás y se va a formar como una especie de curva y esa curva es la que vamos a utilizar únicamente en la parte del centro de esta forma no tocamos más lo que es arriba o abajo simplemente nos enfocamos en difuminar la parte del centro así mismo si quieres solo en la parte de abajo lo hacemos en la parte de abajo con el color que tengas tomamos nuestro top coat y vean como es que los colores se unen y una vez que tenemos esa línea de luz metemos a lámpara y así es como queda el efecto de ombre de degradado utilizando la técnica de la esponja y recuerden que cuando ustedes tengan colores que sean más líquidos de textura líquida media siempre vamos a estar usando nuestro acrílico para tener este efecto y si ustedes tienen lo que son las pinturas de gel paint únicamente van a poner la base y directamente se van a ir con su esponja así que este viene siendo el resultado del video del día de hoy y eso fue el curso de hoy espero que les haya gustado mucho esto es únicamente una probadita del curso completo que tengo dentro de la plataforma educativa y no nada más por 9 dólares van a tener acceso a este curso van a tener acceso a más de 20 cursos así que los invito a conocer un poco más de esta plataforma educativa en este video y que sean parte de esta nueva comunidad de técnicas de uñas llamada Manis for Smiles todos los productos que utilicé en este video se los dejé en la descripción y así mismo pueden utilizar mi código camomile15 para que tengan un 15% de descuento en todos los productos de Mia Secret les mando un fuerte abrazo a todas y nos vemos en el próximo video en mi canal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!